Hola gente linda, ¿cómo están? Yo soy Steffi y hoy voy a conducir Quien. Apasionada por la música y apasionada por el amor, el amor. Uno de los momentos más lindos de mi vida fue cuando entré al estudio 51 con Stani a grabar y ahí a empezar a darle con todo a esta nueva etapa musical mía. En el colegio el arte tenía 10 puntos, en matemática menos 10 y en biografía más o menos. La última película que fui a ver al cine es la de Brad Pitt y Bad Bunny, Tren Bala, solo el tren. Pero después sí, series, miro todo. Bueno amigas y amigos, esta fue mi presentación, así que comencemos con el programa. Bueno amigas y amigos, esta fue mi presentación, así que comencemos con el programa. De las personas últimamente que estoy conociendo, la que más me está llamando la atención es Thiago. Peseta Ká, me lo crucé un par de, dos o una vez en el estudio de Big One. Y es una persona tan humilde, pero tan grandota al mismo tiempo. Y hace un arte que a mí me huele la cabeza. Así que nada, para él este momento. Amo a Thiago Peseta Ká y todo lo que hace y el artista mega que es. La rompe toda. Puesto número 5. Un día de mi vida empieza con un buen desayuno. O sea, una taza de café con leche y el teléfono en la mano hablando con Flor. O con mi repre, o con mi manager. O con el director del videoclip, o con todo el equipo, un mega equipo que gracias a Dios se armó porque es sola. Así que mis días empiezan con todo, laburando a mil. Y así llega hasta la noche. Y pará, y hay noches que no duermo directamente. O sea, sigo de largo. Pero todo laburando feliz para ustedes. Puesto número 4 para ella que es la reina. María Becerra con automático. afinity en relación. 풍 dire钟 truck único.